Pilar Miranda ya es alcaldesa de Huelva, la candidata del Partido Popular que logró 13 concejales frente a los 11 del Partido Socialista, los dos de Vox y uno de Con Andalucía, fue investida en una sesión plenaria celebrada en la mañana del sábado en el Gran Teatro de Huelva, todo ello en presencia de la consejera de Igualdad, Loles López, y una amplia representación institucional. En su discurso, Miranda destacó que su prioridad será poner a Huelva en el lugar que se merece y se ha comprometido a hacer de la misma una ciudad verde y sostenible. Quiero, como dije antes, que sea el mandato del consenso, del diálogo, por eso tiendo las manos a todos los grupos políticos y a todas las personas. Quiero ser la persona que os escuche, que pueda resolver los problemas, la eficacia en la gestión, quiero que sea el elemento más importante en estos años de gobierno. Se abre una nueva etapa en la que todos vamos a tener que aportar mucho. Una ciudad no está adornada por cosas externas, sino por la virtud de quienes la habitan. Eso decía Epísteto en el siglo I después de Cristo. A vosotros nos debemos, a las personas que habitáis Huelva, a los que nacisteis aquí y a los que vinisteis de otras tierras y aquí estáis asentados, trabajando, disfrutando, haciendo de Huelva una ciudad importante como lo es. Pondremos en marcha diferentes políticas sociales relacionadas con la vivienda a precio asequible o los servicios sociales dotados de las herramientas necesarias para que los servicios sociales puedan hacer prevención, reinserción y asistencia a las personas más necesitadas. Por su lado, el alcalde saliente Gabriel Cruz ha tendido la mano a Miranda y ha subrayado que en el Partido Socialista encontrará una oposición leal y colaborativa. Gobernar no es intentar, la mayoría que te garantiza que sacan los temas en el primero son 14 concejales o 14 votos. Pues gobernar no es conseguir los 14 votos. Eso no es gobernar. Eso es sacar adelante proyectos. Gobernar es otra cosa. Gobernar es ser capaz de atraer, de incorporar, de crear una mayoría social, una mayoría onubense en torno a un ideal de ciudad. Porque, en definitiva, todas y todos lo que buscamos es la felicidad, todas y todos lo que buscamos es la prosperidad, todas y todos lo que queremos es sacar adelante nuestro proyecto de vida. Evidentemente, tenemos un posicionamiento político que defenderemos, pero que estoy convencido que lejos de ser un obstáculo o poner chinas en el camino es todo lo contrario. Es la oportunidad de sumar, porque estamos ante una oportunidad única. Huelva vive un momento esplendoroso en materia de industria, en materia de cultura, en materia de turismo. Pero hay mucho trabajo por hacer. Y eso, desde luego, lo vamos a hacer. Entiendo que debemos hacerlo entre todos, entre todas. Nuestro compromiso, nuestro apoyo y nuestro trabajo lo va a tener. Desde Vox, su portavoz, Benzel Laofon, recordó los más de 5.000 votos que ha recibido su formación y mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el Partido Popular. Todo ello para poner en marcha políticas que atiendan los problemas reales que padecen los inubenses. Desde Vox, vamos a trabajar para que las familias de Huelva sean el centro de las políticas públicas. Una Consejalía de Servicios Sociales, familia y accesibilidad. Que elabore un plan de apoyo a las familias. Sin embargo, la candidata de CON Andalucía, Mónica Rossi, que fue la primera en intervenir, recibió continuos abucheos por parte de algunos asistentes que, debido al tono empleado en su discurso y a las críticas lanzadas a Miranda, tanto a sí como al Partido Popular y a Vox. Nada más comenzar su alocución, Rossi recriminó a la alcaldesa que hubiera utilizado para sesión de investidura al Gran Teatro y no al Ayuntamiento de Huelva. El clima que provocó la candidata con Andalucía hizo que la alcaldesa tuviera que llamar al orden al público debido a sus reiterados abucheos a Rossi. Felicitar a la señora Miranda por ser la primera mujer alcaldesa de este ayuntamiento. Aunque lo haga en una organización política que dice que eliminará el Ministerio de Igualdad, como usted ya se ha adelantado y ha hecho en la concejalía con competencias para ello. Y que llega a este ayuntamiento de la mano de Vox, formación que niega no solo los derechos de las mujeres, sino los derechos humanos de las personas, el cambio climático y lo que dicen los científicos. Por silencio. Vamos a escuchar a Mónica Rossi. Gracias. A pesar de ello todo transcurrió con total normalidad para cerrar una jornada que pasa allá a la historia de la ciudad.